Se despeja el misterio, ya se sabe dónde estaría Ovidio Guzmán López alias El Ratón, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Según el diario mexicano El Universal, Guzmán habría ingresado al programa de testigos protegidos de Estados Unidos y sigue bajo custodia federal. La DEA no niega ni confirma este hecho. O si el Cárdenas Guillén, uno de los fundadores del cártel mexicano Los Zetas, quedó libre hoy. Abandonó la prisión de Indiana, donde cumplió parte de su condena. Continúan aumentando los casos de crímenes de odio en el país, sobre todo en Nueva York, donde los judíos y los hispanos son la mayoría de las víctimas. Una organización caritativa hace una fiesta de quinceañera para un grupo de hijas de reclusas en un penal de la Ciudad de México y por unas horas se venció la separación familiar. No todos tenemos la oportunidad de tener a un mamá al lado y entonces hay que valorarlo cuando lo tenemos. Este es Noticiero Univision, edición nocturna, con Maiti Interiano y Elian Zidane. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Tras semanas de misterio y especulaciones sobre el paradedo de Ovidio Guzmán, hijo del Chapa Guzmán, el diario Universal de México reporta que ingresó al programa de testigo protegido de Estados Unidos. Efectivamente, Maiti, pero la DEA, sin embargo, no confirma ni niega la versión del periódico mexicano cuando Univision le preguntó sobre el estatus de Ovidio, líder de la facción del cártel del Sinaloa, conocido como Los Chapitos. Guillermo González tiene el reportaje. Según reporta el diario El Universal de México, Ovidio Guzmán habría ingresado al programa de protección a testigos de la DEA. Y terminamos esta noche y esta semana, Elian, con las imágenes de una cacería masiva, pero no con rifles o escopetas, sino con lentes de cámaras que captaron la fauna salvaje en todo su esplendor alrededor del planeta. Estas son algunas de estas fotos finalistas. Efectivamente, Maiti, son las obras presentadas en el concurso para elegir al fotógrafo de fauna salvaje del año, evento organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, que además logró que este año viese un récord de 60 mil imágenes. Impresionante y bueno, que gane la mejor. Sí es, muy buenas noches.